Bueno, a propósito de ya la proximidad del año escolar, Indecopi y el Ministerio de Educación, de una manera conjunta, vela por los derechos de los padres de familia. Está Daniela Salazar, justamente en una sede de Indecopi, y nos va a contar más al respecto. Mucha atención. Daniela, adelante. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes. Estamos desde las oficinas del Indecopi porque aún quedan muchas dudas que los padres tienen sobre el inicio del año escolar. Y ya que faltan pocas semanas, estamos con Rocío Llanos. Ella es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Buenas tardes. Rocío, cuéntanos, ¿cuáles son los derechos que tienen los padres y los alumnos? Mira, te comento, estamos en el marco de la campaña escolar 2020 y los padres de familia tienen derecho, por ejemplo, solamente a tener que pagar tres cobros que pueden cobrar los colegios. ¿Cuáles son estos? Es la cuota de ingreso, la matrícula y las pensiones. Por tanto, dejamos fuera de lado lo que es el RINFA, lo que son los bingos, sorteos, que muchos colegios estaban cobrando y que han sido sancionados por el Indecopi. Y que muchas veces los padres acatan y tienen que hacer esfuerzos para pagar estas cuotas que en realidad no son obligatorias. Y precisamente, hoy día se anunció que el 75% de los colegios particulares han aumentado sus pensiones, han incrementado este costo. ¿Y cuándo fue la fecha límite para anunciar este aumento? Mira, cada institución educativa privada puede establecer cuál va a ser la duración del año escolar. Pero en el caso del año escolar 2019, este año escolar pudo haber terminado el 20, 22, quincena de diciembre. Y hasta ese momento era cuando los colegios podían informar sobre algún incremento en las pensiones educativas. Porque hasta ese momento tenían que informar el monto de las pensiones de enseñanza. Eso quiere decir que no se puede sorprender ya al padre de familia dentro del proceso de matrícula 2020 con algún incremento en las pensiones. Acerca de la lista de útiles, ¿es necesario llevarla el primer día de clases? No, la lista de útiles se ha establecido a través de este decreto de urgencia número 002-2020, que la lista de útiles tiene que entregarse al colegio de manera progresiva. El colegio en su reglamento interno va a establecer un calendario. Evidentemente se ha señalado también por norma que durante el primer mes de clases no se puede pedir la lista de útiles, sino que va a ser esto calendarizado por el colegio y de manera progresiva conforme a las necesidades de los estudiantes. Y acerca de eso, muchos colegios dan lugares específicos donde adquirir los libros, los uniformes. ¿Esto está permitido? Precisamente como ustedes pueden ver aquí, no se puede hacer direccionamiento de compra ni de uniformes ni de útiles. El colegio no puede decir, por ejemplo, compren los lapiceros de marca Rosita, los cuadernos de marca Pepito. Esa es una práctica que ha sido sancionada por el Indecopy porque está prohibida. Muy bien, entonces, atención a todos los padres porque si detectan alguna irregularidad en la institución educativa de su pequeño, ¿dónde la pueden denunciar? Pueden escribirnos al correo electrónico que tenemos aquí, colegios2020.indecopy.gov.pe. Nos pueden llamar también al 224-7777. Estamos aquí en el Indecopy para servirlos. Ahora, acá tenemos un panel bastante bonito, bien ilustrado, IdenticopTip. Sí, exactamente. Estos son los Indecotips y aquí ustedes van a poder, por ejemplo, encontrar la información sobre los cobros permitidos, los cobros que están prohibidos y también sobre ciertas prácticas que no pueden realizar los colegios para hacerse con el cobro de las pensiones educativas. Toda esta información la encontramos en la página web del Indecopy. En la página web del Indecopy y también estamos presentes en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy bien, Omar. ¿Tienes alguna duda en estudios, alguna pregunta? No, Daniela, está bien. Muchas gracias más bien por esa valiosa información. Los padres de familia seguramente van a estar atentos a toda esta información que se pueda brindar tanto el Indecopy como el Ministerio de Educación. Y hay que reiterar además los teléfonos que se han publicado hace unos segundos. Y también, por cierto, el teléfono de nuestro WhatsApp de TV Perú, en donde los padres de familia, incluso los alumnos, también pueden compartir con nosotros cualquier tipo de información, ya sea en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de pensiones o que no le quieran, pues, devolver el pago por matrículas. En fin, hay una serie de situaciones que se presentan a pocos días del inicio del año escolar. ¡Gracias!